Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. 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 Y tú, ¿por qué no cantas? Pajarillo, ¿por qué cantas? Yo canto porque veo cosas hermosas. Yo canto porque hay sol. Y tú, ¿por qué no cantas? Little Bird Little Bird Why do you sing? I sing because I'm joyful I sing because the sun rises Always And you Why don't you sing? Little Bird Why do you sing? I sing because I'm alive I sing because I'm not wounded And you Why don't you sing? Little Bird Why do you sing? I sing because I see beauty I sing because it's sunny And you Why don't you sing? Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres Fundador de Orgullo México